¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué llegó hasta esos puntos Lo he visto rematados en bastantes tiendas Por ejemplo Walmart, también Amazon Inclusive Liverpool y todas esas tiendas de Palacio de Hierro Y sinceramente no sé por qué pasa esto Con estas figuras que tengan con el tono de color negro Dijeran, es porque es negro ¡Es porque soy negro! Pero pues realmente la calidad creo que es bastante, bastante buena Al rastro quizás no tanto No se parece tanto a Sassy Beats Bueno, la actriz que hizo de Domino En esta película de Deadpool Pero bueno, por lo menos se le está bastante bien pintado Los ojos, también el cabello El cabello casi no me gusta para nada Sinceramente Parece como un caramelo o algo así De hecho no tiene ese color mate o algo así Para que vea el efecto de ese tipo Sino que tiene un color un poquito como Como de plástico o algo así Solo en algunas partes se logra ver ese tono mate Y pues ahora sí que como que casi no me gustó la calidad de este detalle Pero bueno, en cuanto al rostro Pero tal como dije A pesar de que no se parece tanto a la actriz Pero aún así Los detalles están bastante bien cuidados Por ejemplo los ojos También su boca Y también su especie de No sé si sea cicatriz o algo así O es pintura de guerra o algo así de color blanco También los detalles de su traje Están bastante bien cuidados Por ejemplo estas líneas de su pechonalidad También pues Ese de collarcito y todo eso Usted tiene un montón de texturas en la texturización De arriba hacia abajo Lo hace bastante bien Inclusive esas boditas están bastante bien pintadas Y toda la cosa O sea, excelentes definitivamente Pues creo que hizo un buen trabajo Casbro con esa figura Pero una vez más no sé por qué llegó a esos puntos Nunca he entendido mucho al mercado Pero bueno Y lamentablemente estas figuras que Todavía se pueden encontrar bastante baratas En las tiendas que ya había mencionado Y bueno Con respecto a sus accesorios Viene con esta cabeza intercambiable Con el rostro feliz Que pues una vez más Sí se parece ligeramente a Sassy Beats Pero Pues no sé Ahora sí está bastante bien hecho Tal como la cabeza principal Lo único que casi no me gusta para nada Es el cabello brillante Que no sé Me da la impresión Como que si fuera de chocolate O algo así Brilla un montón Ahora sí que puedo saborearlo Casi casi Pero pues bueno Este lo hace bastante bien Estos detalles Tal como se puede ver Está sonriendo toda la cosa Inclusive tiene estos visores O algo así O esta especie de No sé qué sea Pero también viene con estas especies De Usis O algo así Aún así está bastante bien recreado Lo hace bastante bien Parece que tiene algunos elementos Un poquito de reales Por ejemplo Estas son Estos cuchillos No sé para qué Pero bueno Es un arma de fuego Pero bueno Como es pañiñitos Pues tiene que ser Un poquito diferente Las versiones reales Para que no se vuelvan violentos Pero pues Bastante similar De hecho Muy muy similar A una Usi Pero bueno Es bastante bien Lo que podría hacer Sin su pistolita Que pues De hecho se ve bastante De pequeñita Y un poquito de real Por ejemplo Pues no está Pues sí Un poquito como futurista O algo así Pues tal como dije Es pañiñitos Bueno Entre comillas Pañiñitos Porque la caja dice 14 años Pero bueno Bueno así Pues las armas Como que no son tan realistas Que digamos Precisamente por esto Para que no se vuelvan violentos Las juventud La chaviza Pero bueno Aún así Se puede colocar su holster Y toda la cosa Afortunadamente Se puede colocar Y todo eso Es bastante bien Y bueno Afortunadamente También viene con las manos Intercambiables Para las armas Que pues de hecho Tienen los puños cerrados Pero bueno Aún así Afortunadamente Si no se incluye en esto Y una vez más Pues aún así Tiene un montón de cosas Y la gente Pues no No la quise comprar Desafortunadamente Yo ahora sí que No estuve esperando Que estuviera en oferta Pero pues realmente No me interesaba mucho Esta figura Y yo creo que a muchos Pero pues aún así Es un buen complemento Con estas Estas figuras de Fox Que vemos En recientes épocas Bueno con respecto A sus articulaciones Un tanto simple También se mueve Esquerra y derecha Se mueve Hacia abajo Creo que muy ligeramente Y creo que bastante Bien hacia arriba De hecho es una doble bola Un poquito grande Y realmente No le exila mucho Pero bueno También se mueve Creo que bastante bien De lado a lado Bueno los brazos Se suben para arriba Se bajan para abajo Se mueven hacia frente Y hacia atrás Se puede cortar completamente No tiene corte En el bíceps Una y otra vez Y bueno Solamente tiene un punto De articulación Un poquito más De los 90 grados Se pueden rotar Las manos Se bajó hacia arriba Pero bueno Por lo menos el codo Sí se puede rotar Fortunadamente Y bueno El pechazo Se mueve izquierda A derecha Se mueve Creo que bastante bien Hacia frente Y creo que bastante bien Hacia atrás También se mueve Bastante bien De lado a lado Fortunadamente Y bueno La caderita Junto con la panza Se puede rotar Se mueve hacia frente Bastante bien Las patas Se mueve ligeramente Hacia atrás Se extiende bastante bien No puede rotar el muslo La rodilla Tiene dos puntos De articulación Aquí Y bueno Las boditas No se pueden rotar Pero los pies Realmente se mueven Hacia abajo Hacia arriba Bastante bien Y tiene bastante Y bueno Aquí tenemos Un pequeño comparativo Con otras figuras Que hemos analizado En el caderito Es una especie De Build a Feuro También unas de Fox Y también una tipo Comic Y bueno Nuestra figura Desde los pies Hasta el cabello afro Más o menos Mide aproximadamente Los 16.5 centímetros Más o menos Bueno Personalmente Pienso que es una excelente figura Que no puede faltar En su colección Lamentablemente O afortunadamente Se ha estado vendiendo Gracias a que está en descuento En muchísimas partes Tal como dije Esa lo logramos encontrar En 100 pesos Nada más De hecho me costó Un 94 pesos Creo algo así Totalmente nueva Y pues realmente No es que estaba esperando A que la remataran De ese tipo Tan exageradamente Pero Bueno sí Pues realmente No era uno De mis personajes favoritos Entonces la película Sí me gustó mucho Pero no al grado de tenerla Y pues no era De mis prioridades Y en este caso Pues gracias a ustedes Gracias a los toy contentes Que hacemos En la página de fix.com También en la fanpage De facebook También en twitter Y todas mis redes sociales Para que les den el aviso Yo sí me gustó bastante Y a lo largo de encontrar Barata Pues definitivamente Comprada Totalmente le va a gustar Y si le gustó mucho Esta película de Deadpool Pues no puede faltar No hay más en su colección Así que se las puedo recomendar Sin ningún problema Tiene sus detalles Sus pequeños problemitas Pero sí Creo que cumple Bastante bien Y bastantes detalles Pues sí Una vez más Se la recomiendo bastante Pero bueno Muchas gracias por ver mi video Ojalá que les haya gustado Ojalá que les den un like También no se olviden De comentar De compartir Suscribirse Así es que no están Ayudaré bastante para mi canal Estamos viendo con más Mis reviews Más esto mucho Bueno Más fotografías Más tutoriales Y muchísimas otras cosas Y bye ¡Suscríbete!